La imagen que más destaco de Andalucía es la imagen de nuestra gente, de la gente de Andalucía. Eso es lo que más me motiva, encontrarme con la gente simpática, agradable de esta tierra y el poder compartir con ellos muchos momentos, como hago a diario. Las personas que somos andaluces somos gente muy acogedora, gente que sí, nos gusta la fiesta, estamos un poco metidos en este tema de que nos gusta la fiesta, pero aquí hay cosas muy bonitas para ver, cosas muy bonitas para llevarse, cosas muy bonitas para que recordéis y sobre todo pensar que siempre en Andalucía seréis quien recibir.